¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a hacer un montonazo de batallas de cajas. Van a ser todas y cada una de ellas cajas que solo contienen cuchillos. Como por ejemplo la caja de cuchillos baratos, que es una caja que como sabéis ha venido en la nueva actualización. Luego nos podemos meter con las cajas de toda la vida, la de 150 y 160 dólares. Pero quiero acabar por todo lo alto con lo que consigamos chicos y chicas. Nos vamos a meter en una batalla de cuchillos carambit. Como vais a ver en pantalla esta caja, si te toca un cuchillo, sí o sí es un carambit. Así que chicos y chicas, vamos a ver si tenemos suerte. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito. Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código de depósito BLACK que os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 10 dólares formado por 3 cuchillos de 20 dólares. Más de lo mismo 40 que son 3 cucri. Y por último el mega sorteo de 90 dólares que son 3 cuchillos lore. Os recuerdo que si participáis en el más caro podéis entrar en el resto. Y si no está el lore porque se ha acabado, pondré 3 cuchillos Doppler por el mismo importe. 4.500 dólares. Por lo tanto, chicos y chicas, podríais entrar en un sorteo de 12 cuchillos. Así que dicho esto, ¡vamos al lío! Tengo muchísimas ganas de darle caña a chicos y chicas y probar más a fondo las nuevas cajas que ha metido Kidrop. Este es el último vídeo tras mi viaja china. Por lo tanto, a partir de aquí debería volver todo a la normalidad. Lo digo por si hay actualizaciones, ¿vale? Vamos a hacer la primera batalla suculenta. Vamos a hacer 10, 1 para 1. Vamos a empezar un 1 para 1 y voy a poner modo Underdog. El día de hoy, chicos y chicas, todas las batallas que vamos a hacer van a ser Underdog. Vamos a ver con qué acabamos. Son 10 cajas de cuchillos baratos. Os recuerdo también, chicos y chicas, que puedo vender el resto para hacer una batalla más grande de Karambit. Luego nos vamos a meter, ostias, menos mal que de momento he puesto Underdog porque la diferencia es abismal. Estáis viendo por ciento en pantalla que te toca un skin muy barata o por el contrario te toca un cuchillo. Cajita, chicos y chicas, que no ha abierto casi nada y que de momento está yendo bastante bien, sobre todo por el lado contrincante. Va a llegar seguramente esos 730 pavos. Ostias, me ha tocado fad eso, es caro, ¿no? 315 pavos. Bueno, pues acabamos de igualar, Black, ¿por qué no te calles un poquito? Venga, va. Perfecto ese good knife. No es muy caro porque está en Battle Scarlet, pero nos permite respirar un poco de momento. Caja, que va bastante bien desde mi punto de vista. Si es rentable, debería cada uno conseguir 730 pavos. Este lo va a conseguir sí o sí. El problema somos nosotros. Si nos vamos a quedar muy lejos o por el contrario vamos a superar a nuestro rival. Vale, venga, va, por favor, la primera. Cuidado, 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 cuidado. Vale, 700... Ostias. Cuidado, cuidado, cuidado. Es la mayor remontada que he visto en mucho tiempo. ¡No me jodas! ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Qué dices? Pues nos deja en una situación de 2400 pavos. Vale, que no cunda el púnico. Vamos a meternos, chicos y chicas, con la siguiente batalla. La madre que me parió, tío. Venga, va. Venga, le voy a meter 8. 1200 pavos. 1200 pavos. Le puedo meter 3, 2 para 2. Venga, le voy a meter 2 para 2 porque esta caja creo que da bastante más hits que la que hemos abierto antes. Por lo tanto, quiero que haya más aperturas. 8 por 4 son 32 cajas que se van a abrir, chicos y chicas. Por lo tanto, 32 oportunidades. Por favor, quiero que alguna reviente en el lado derecho. Os recuerdo, como veis, que las tagas y el navajo es lo que más suele tocar. Las tagas es el cuchillo más barato y el navajo es un pelín más caro. Por lo tanto, necesitamos daguitas en el lado izquierdo para recuperar lo invertido. Menos mal, porque nos había tocado un estileto menos mal. Ahora mismo sacamos... ¡Ahora que voy perdiendo! ¡Pero cómo va a valer el estileto más! ¡Ay, que me ha tocado el minimal wear! Necesitamos un hit a la derecha. Necesitamos un hit a la derecha, chicos. ¿Cuántos 1.308 necesitamos un hit a la derecha? El que sea, pero lo necesitamos. No me digas que voy a... ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? Me toca un survival. ¡Nos quedan 1.200 dólares! ¡Hemos empezado con 3.000! ¡Wow! Creo que puedo vender algo. Evidentemente no. Esto, que es para hacer el lacrate. Esto es a lo que me refería, esto de aquí. Y los top players, que son del sorteo. Terreno pantanoso, ¿eh? Y tenemos que ir a la batalla de los Karambit. Pues vamos a ver con cuánto llegamos. Vamos a ver. Son 1.100, 1.280. No, tengo que dar 7 cajas. Pues va a ser batalla a 3 jugadores modónder, ¿no? Va a ser batalla a 3 jugadores, chicos. Porque, básicamente, para tener una batalla decente de Karambit, nos tenemos que duplicar, triplicar como poco. Así que vamos al lío. Vamos a darle caña. Vamos a ver si tenemos suerte. En esta caja no confío tanto porque creo que no hay tantos hits. Es una caja, ¿cómo decirlo? Más conservadora, ¿vale? Más conservadora porque la de antes hemos visto barbaridades. Ese Blue Steel Nomad es una maravilla. Necesitamos hits, por favor, en el medio. Por favor, te lo pido. El Paracord ese no nos ayuda mucho. Nos permite que remonten un poquito. Quedan 3 cajitas. Va, no me la líes. Solo te pido eso. ¿Vale? Si nos toca navaja y dagas, perfecto. El problema es que no nos vamos a triplicar aquí. Ni de absoluta. Buah, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Me he cagado, ¿eh? Me he cagado, pero como no sabéis cómo. Me he cagado, chicos y chicas. Menos mal, menos mal. Vale, vale, vale. Joder, joder. Menos mal. 2.956 pavos, que es un poquito menos de lo que teníamos. Aunque con los puntos estos, que los vamos a poner ahora, nos debiremos quedar even. Nos debiremos quedar even. Vamos a darle all. Y vamos a ver qué nos da. Algo de 100 pavos, más o menos. 105, me parece bien. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Nos quedamos con los 3.062 dólares. Pues llega la hora de la verdad. Llega el momento en el cual estoy muy cagado, la verdad. Porque esto puede ser muy, muy, muy malo. Nos da para 5 cajas, como veis. Y le voy a meter un 2 para 2. Le voy a volver a meter underdog. Por lo tanto, eso quiere decir, chicos y chicas, que se van a abrir 20 cajas de carambit. Objetivo, conseguir la mayor bomba posible para guardarla y hacer el upgrade de la White Lotus que me pedisteis. Chicos, puede ser el peor o el mejor vídeo de la historia. Mirámoslo que ocurre. Recuerdo que solo te puede tocar carambis si te toca un cuchillo. Perfecto. Perfecto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostias! Factory New. Estoy flipando. ¿Qué es esto? ¡Qué barbaridad es esta! ¿Qué? Perfecto. Sigue. Es imposible que pierda. Es imposible que pierda. Imposible. ¡Me la pela! ¡Me la pela, chicos y chicas! ¡Qué barbaridad! ¡5.000 dólares! ¡Podemos hacerlo! ¡Podemos hacerlo! ¡Nos queda poco, chavales! ¡Nos queda poco! ¿Qué cojones es esto, la Glock Brass? ¡Hostias! Esta es la que vimos el otro día en el vídeo de inventarios. O sea, podemos hacer dentro de... Bueno, si me lo decís, evidentemente. Podemos hacer cuando vuelva de China este upgrade. Podemos... Esta caja está de la olla en dos parados. En dos parados es lo más roto que he visto en mucho tiempo. Nos hemos prácticamente doblado. ¡Wow! No sé qué decir, la verdad. Si no lo recordáis, saqué en el vídeo del domingo la Dragon Lore. Y por lo tanto, chicos y chicas, el próximo objetivo era la Wild Lotus. Y es la última skin cara. Cara, evidentemente, de variedades de precio. Porque hay otras que tenemos que tener mucho cuidado. Que nos faltaría. El caso es... Muchas veces me decís... Black, pero no hagas eso. Ve a intercambiar skins. Fijaros en esto. ¡No hay! De hecho, ayer había una Dragon Lore Field test que estuve a punto de sacar para la Factory New. Pero menos mal que estuvo la Factory New cuando lo revisé. Locura, 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 locura. O sea, tal como ha empezado el vídeo y como ha acabado, no me esperaba esto. Lo voy a dejar así. Depende de vosotros que haga el upgrade esta semana. A no ser que haya actualizaciones de caja. Lo podría posponer un poquito más. Pero os lo he dicho. Si me decís que lo haga, lo hago. Si me decís que espere, intente subir un poco más el porcentaje, también lo haré. Pero, objetivo Wild Lotus en camino. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana o esta tarde con otro vídeo. No sé ni lo que digo. ¡Chao, chao!